esos son los libros que hasta el momento estoy confirmada pero te soy sincera de repente llegan nuevos proyectos y empiezo un nuevo proyecto siempre estoy escribiendo algo sí, claro, y es complejo cuando se juntan, ¿no? sí, es complejo, pero cuando sale ese resultado te quedas uy, fui capaz sí, que ya lo ves publicado que ya lo tienes en tus manos, ¿no? ay, no, la emoción cuando te llega el libro por primera vez no, 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 no sabes cómo se siente o sea, te quedas así como que y luego el primero que me tocó a mí pues se publicó en España claro también, bueno, también me tocó entré a me acuerdo la primera vez que me invitaron a un coloquio internacional me refiero porque pues obviamente el ATE es España que es Europa y es América Latina que es América pero la primera vez que me invitaron como parte del ATE a un evento de otra asociación fue para un evento precisamente de pandemia que era Virus Finito e Infinito que fue de Criba de Criba, exacto fue la primera vez que hice un texto y que el equipo de traducción del ATE hizo el enorme favor de traducir para que pudiera presentar yo hablando en español y el texto pasado en francés en pantalla y la semana pasada si no me falla la memoria salió la noticia de que de que Criba va a publicar este en colaboración con el ATE y con la asociación de Manuel con Santopoulos va a publicar el libro de Virus Finito e Infinito y pues ahí también voy a aparecer entonces fue de ay si no es francés ya voy a tener el libro en francés que emoción que interesante si es este algo mágico esa aportación digo en ese contexto en lo particular también estoy participando ahí con lo de goce y adicciones todavía no tengo esa oportunidad de sentirlo en mis manos pero en algún momento espero ya tenerlo pero si me imagino es algo que te transforma si bueno retomando un poquito aquí ya tu ámbito más profesional en el sentido laboral tú eres perito en psicología en la Fiscalía General de Justicia ahí cuál es tu labor en directa qué es lo que se arrolla mi labor directamente este cuando una persona es víctima de un delito para la integración de una carpeta necesitan este necesitan lo que son forenses este ya sean forenses en medicina que son los médicos legistas forenses que checan escenas de crimen y demás este y forenses en psicología psicólogos forenses mi trabajo es este ser uno de esos psicólogos forenses que trabajan para la Fiscalía este yo trabajo en la ciudad de Guaymas Sonora entonces en Guaymas somos tres psicólogos forenses que somos los que estamos al servicio de la comunidad Guaymas en Palme y Valle entonces mi trabajo es desde acompañar en diligencias en declaraciones hasta hacer evaluaciones periciales dar seguimientos terapéuticos este y defender dictámenes en juicios orales porque porque esa carpeta cuando ya pasa un juez y ya este le llama en el ámbito legal proceso de judicialización cuando ya se judicializa es y las audiencias evolucionan hasta el grado de un juicio oral este te llaman para que expliques por qué llegaste a las conclusiones que llegaste no sé si en algún punto has visto programas como la ley y el orden que cuando ya están en el estrado y llaman expertos mi trabajo es precisamente presentarme y defender por qué veo la afectación en la persona y defender lo que son las pruebas y lo que son los indicadores y lo que son las conclusiones entonces mi trabajo consiste en eso y fíjate que si mientras tú platicabas esa parte si pensé en la serie o en ese tipo de series de que esa es como parte de lo que se conoce comúnmente por los medios televisivos de hecho no es un trabajo de 8 a 5 de hecho es un trabajo que por ejemplo una semana cada 3 semanas es 24 horas o sea tú sales de la oficina te vas a tu casa pero te pueden llamar te necesitamos en fulanito ministerio público y te tienes que ir y si te tienes que quedar toda la noche te tienes que quedar toda la noche y tienes que estar pues y si de repente hay un asunto donde ya una persona está detenida y hay un plazo de término así como se ve en la serie que de repente los policías no duermen y están trabajando de sobras y se van en vivo a trabajar y demás y vuelta y vuelta y vuelta entonces me ha tocado te digo trabajar días festivos trabajar hasta altas horas de la noche trabajar fines de semana y trabajar a contrarreloj también y defender víctimas en juicios orales sí me imagino que es una labor compleja complicada que tienes que atender por tercera vez y por toda esta parte de polarización yo la verdad digo que con ser católica tengo suficiente tema de discusión como para meterme en rollos políticos pero tenía muchos contactos que nada más hablaban de grilla política o a favor o en contra de morena y yo se de ay no tengo que emplear horizontes no puede ser que abra mi feedback y en facebook y todo lo que lea es grilla o sea no no me gusta la grilla y sí trabajo para el gobierno pero eso no quiere decir que me guste la grilla entonces llegó un momento en el que ay no vamos a emplear vamos a emplear horizontes y empecé a buscar perfiles de psicólogos que se dedicaran al psicoanálisis entonces empecé a seguir un montón de argentinos y de repente comencé a entrar en eventos en Argentina en eventos de poesía de Argentina y empecé a conocer psicoanalistas argentinos hacer hacer lazos y demás este entonces de lo de la gente que fui agregando y que poco a poco me fue apareciendo porque ya ves que agregas uno y te aparecen veinte ¿no? entonces me fue apareciendo lo que era el equipo anterior de Cristina de trabajo ¿ah sí? ¿y esos quiénes eran? cuando este cuando Cristina trabajaba con Tapan Marino con con Daniel Sánchez creo este oye ¿dónde es el apellido? y este y por medio de él fue donde empezó esta este conecto pues porque haz de cuenta pues comencé a seguir eventos hacían eventos los iba siguiendo pero no había tantos eventos online así que los eventos en vivo eran los que iba siguiendo y llegó un momento en el que comenzaron a promocionar un libro que se llamaba lo sagrado el psicoanálisis y lo sagrado entonces me mandan inboxes de Daniel y ya me dice que si me interesa yo al modo ¿no? este le comento a mi analista que es un show conseguirse analista aquí ¿sí? es sí ahora con las videoconferencias es mucho más fácil agarrar a un analista porque lo puedes agarrar en otro puede estar en otro lado pues claro pero es un poco presencial entonces ya le comenté y ya me dicen ah sí me interesa y demás entonces yo conocí a Cristina Harker por su introducción del libro porque me acuerdo que leí la introducción y yo ¿qué chingón escribe esta mujer? sí 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 entonces ya después salió otro que se llamaba subjetividad desde la claxidra algo así entonces como que ¿lo quieres? y yo sí y ya y ya me y ya le comenté pues a algunos amigos y y mando varios ¿no? este obviamente pagados pero mando varios y ya después pasa esta parte de la división de la de Toledo con el grupo que con Casalef ya me acordé perdón empieza la división de la con Casalef entonces este es cuando se ve Sebastián Gutiérrez porque sube la tertulia de sube la tertulia de la película de Weñuel entonces ya fue de pues a ver voy a entrar porque me había tocado entrar a otras tertulias pero lo que pasó en esa tertulia fue como mágico porque me había tocado entrar a otras tertulias de películas bastante interesantes pero que eran dos personas que estaban hable y hable y hable y hable y hable y hable y empezaban a sacar a la can y empezaban a sacar teoría y no sé qué tal y era la discusión entre ellos dos ¿no? y yo así y tú así como que aquí estoy ¿no? no, deja tú y yo así como que a ver y agarraba mi libretita y hacer anotaciones y todo pero era como que ok y de repente empezaban a meterse mucho a la can y era de ya no entendí nada este posiblemente el movimiento se dé porque tengo que en el inconsciente pero conscientemente ya me perdí este sí entonces me acuerdo de esa primera tertulia que me acuerdo que mi comentario fue es que me traumó el ojo o sea que bueno ya estamos de regreso aquí con María Padilla psicoanalista y escritora bueno estábamos comentando aquí verdad tras tras de cámaras que la incorporación del ATE de todo esto tú comenzaste con una tertulia con ellos ¿qué película fue? bueno las tertulias son análisis de películas y hacen en la tertulia desde el psicoanálisis ¿no? sí y de diferentes géneros porque ha habido desde cine de arte hasta héroes hasta comedias románticas hasta inclusive el terror psicológico o sea ha estado muy interesante porque no es como algo muy cuadrado o sea sino que es como que lo que alguien quiera aportar lo que le mueva lo que quiera escribir y lo que quiera aportar este japonesas también nos han tocado este hay una película que era japonesa pero era basada en Hamlet este entonces se pone muy interesante ¿no? este contrastado con un Batman vs Superman que también pues es muy interesante entonces yo la primera tertulia que entré de hecho fue la primera tertulia para Divan este hacen la invitación en Facebook y ahí voy a ver a ver que veía porque ya me había tocado entrar a tertulias en como te comentaba hace rato en Argentina donde era una película y dos psicoanalistas comenzaban a desmenuzar la película y digo estaba padre pero eran tertulias que yo veía por ejemplo desde Instagram y ya ves que por Instagram no puedes como que si no si no entras en el en el video no puedes como participar porque los comentarios van corriendo van corriendo entonces la primera tertulia fue una película de Luis Buñuel ah ya ¿cuál fue? este ay ahorita se me olvidó ¿los olvidados? ¿dónde? ¿los olvidados? no no era Ángel Exterminador con Vincent Van Gogh ah ¿el perro antaluz? sí sí perro antaluz claro es surrealista ¿no? este basada como en la obra también de incluso estaba participó este Dalí ¿no? ah era Dalí sí Dalí aunque dije Van Gogh no sé se me vino a la mente Van Gogh no es que era Salvador Dalí porque era amigo de este de este surrealista cineasta ¿no? que era Luis Buñuel y de hecho era un sueño que no me acuerdo si era sueño de Dalí o sueño de Buñuel pero era un sueño o sea el el filme era un sueño entonces este con eso arrancaron las tertulias para Divan y me acuerdo que que entro y ya pues veo como el conversatorio y digo ah es como lo que como lo que estoy impuesta que ellos hablan y uno escucha y todo bien ¿no? pero después sale de a ver ahora ustedes denos su opinión y todo así ¿cómo? claro estar impuestos a nosotros los calladitos nos vemos bien bonitos y hacemos presentaciones ¿cómo? y de repente fue de sí abremos micrófono hablen queremos escucharlos entonces sí pueden sí claro fue la introducción te fuiste soltando poco a poco ahí con ellos sí exactamente porque fue como que bueno yo pienso de esto yo me acuerdo que en esa película este ahí me impactó mucho que de las primeras tomas agarraran una navaja y partiran un ojo este y yo fue de es que eso o sea es demasiado y ya empezó como la es algo icónico la desmenuzada de la película y estuvo muy interesante porque hasta entre todos comenzamos a cachar los elementos de la película y surgió algo mágico porque fue como que como que algo en conjunto en equipo este y ay no me acuerdo que fue como que ¿suan es la siguiente? o sea quedó esto quedó esa cepilla ¿no? sí y un año después este el sábado que no hay tertulia es como que ay es raro como que sientes que algo falta en automático uno es como que ya es pues hablando de tertulias digo yo hice una propuesta que a lo mejor es posible que se agende para el análisis de una película la del lado oscuro del corazón que te decía es una película argentino canadiense ¿no? y pues incluye varios poemas de Benedetti de Oliverio Girondo y pues creo que de Sabines entonces es muy interesante porque las tertulias es la visión de cada uno ¿no? sí exactamente yo el 30 de octubre este voy a presentar la tertulia de las vírgenes suicidas está muy interesante y hablar y hablar de lo minoso claro ahora sí hablar de el rondo sí sí y ya la promocionaremos por acá ¿no? igual este el hecho de delate pues una de sus funciones es eso ¿no? compartir difundir el psicoanálisis porque Cristina decía ¿no? en una en el coloquio internacional decía mucha gente trata de como de desvirtualizar ¿no? el psicoanálisis de criticarlo sin fundamento que eso es como que cosa del pasado ¿no? y ella lo está transformando como algo del presente ¿no? algo del día a día ¿no? exacto y es que si hablamos de la del inconsciente pues el inconsciente no va a pasar nunca porque el inconsciente desde que nacemos este ahí hasta que morimos o sea por eso cuando de repente escucho es que el psicoanálisis ya está obsoleto ya no funciona ya hay otras cosas y es de ahora en el presente está obsoleta claro y yo he visto muchas críticas al psicoanálisis por lo poco que conocen ¿no? desde su espacio desde su conocimiento a lo mejor muy cerrado y he visto que por ejemplo otras otras terapias nuevas novedosas ¿no? que para mí en lo personal tienen muchísima más este huecos ¿no? muchísimo más dudas esas son menos criticadas ¿no? más aceptadas porque aquí lo que le interesa a la gente es curarse rápido o tener la idea de que se curan rápido ¿no? ese es precisamente el punto o sea el objetivo este modular es la inmediatez este exacto me ha tocado de que me digan este es que quiero en cuántas sesiones voy a salir y qué tan pronto voy a salir y es de bueno esos son encuadres de otras corrientes pero en sí o muchas veces me ha tocado este que me dicen no es que yo tengo muchos problemas yo creo que voy a necesitar unos dos años de terapia y yo cosita pues una vez me tocó una paciente que me decía este necesito terapia de pareja dice para mi esposo y para mí dice pero considero que él sí necesita psicoanálisis yo no y dije ay espera o sea y cómo de dónde sacas la referencia ¿no? claro entonces sí es que el psicoanálisis bueno todos los conceptos que muchos ya conocen que es del sentido popular a veces hace que los permeen como en algo muy básico sin chiste sin fondo ¿no? como por ejemplo cuando dicen este estoy depre ¿no? o tú eres este tengo una estoy reprimida ¿no? sí no yo de repente con esta parte del DCM que digo para mi trabajo sí lo tengo que utilizar porque necesitan conceptos que puedan ¿cómo te diré? que puedan encuadrar en un juicio pero pues el psicoanálisis pues no van pero se me hace muy curioso cuando estoy en la parte de la entrevista o de la evaluación y me dicen es que yo soy bien bipolar exacto yo este ¿por qué dices eso? y ya me empiezan a describir lo que es ser voluble o sea diagnóstico en tres minutos ¿no? sí y yo deja tú en tres minutos creo que no así defineme tu forma de ser soy bipolar sí o sea ¿cómo? este y y al modo ¿no? te diagnosticaron con bipolaridad este tomas medicamento para la bipolaridad muy acaso este ¿cuáles fueron los criterios que te dijeron para este para diagnosticarte con esto? y me dice es que no me han diagnosticado ah bueno ¿cuáles son los criterios que tú tienes para pensar que lo tienes? y es como que ah ah pues es que estoy triste y luego estoy feliz y luego estoy enojada y luego y enojada claro lo toman como algo muy este en su forma muy fácil de entender ¿no? que a todos les sucede entonces si se me hace más fácil encapsularme o etiquetarme con algo para ser para que me comprendan y me ayuden a salir más rápido de eso claro cuando cuando muchas veces es como que te quedas sí y eso es lo que nos ha adaptado la pues la sociedad del consumismo ¿no? que todo es así rápido este canjeable si ya no te sirve algo lo reemplazas ¿no? y eso este se lleva incluso por ejemplo hasta en las relaciones humanas ¿no? sí este a mí me gusta mucho esta reflexión de Odín que era de este para solamente que lo voy a parafrasear porque de repente habla muy fuerte no digo que no me gusta hablar fuerte pero no creo que sea el espacio para hablar fuerte este donde dice que hay que tener muchas sagallas para ir a terapia sí sí exactamente es que no está básica este y si nos vamos con la idea del sé feliz sé feliz sé feliz todo el tiempo pues vamos a estar bastante amargados y vamos a estar bastante infelices porque podemos conseguir esa digamos que esa idea social donde vamos a estar felices y creo que eso es precisamente el punto donde mucha gente te dice necesito terapia pero no están dispuestos a cómo decirlo no están dispuestos a soportarla a pagar el esfuerzo ¿no? quiero que me digas lo que tengo que hacer quiero que me des una guía práctica una lista una lista mágica ¿no? sí como si fueras coach este quiero que me des una lista mágica este de que de que tengo que hacer claro es para ser feliz ser feliz ser feliz ¿no? y y me avientas así y repetitivos y te quedas pues para empezar el hecho de que estés tan angustiada por ser feliz todo el tiempo pues no te va a permitir solo que disfrutar lo que tienes actualmente entonces y es un mito ¿no? es un mito en realidad bueno la felicidad es un mito es una utopía que nos ha vendido la sociedad moderna ¿no? sí que incluso bueno ¿qué te parece si en una próxima entrevista podemos hablar de la felicidad desde el psicoanálisis? muy bien el concepto ¿no? ahorita se me ocurrió que encanta vale pues sí en esa parte digo comentando lo de la la difusión del psicoanálisis y demás pues está todo este el ámbito de que nos ha ayudado el late ¿no? tú comentabas que comenzaste con el libro de cine y psicoanálisis y después de ese hiciste muchísimos más con late ¿llevas con ellos qué? ¿tres años? no uno ¿un año? pero se escribe a morir el late y eso créeme que me fascina porque es como que pasa una cosa o sea ni te sientes viene otra este y y está sobre una cosa y viene otra por eso cuando me decías proyectos a futuro dame chance porque muchas veces este estás escribiendo y ya viene otro proyecto y estás escribiendo otra cosa y viene otro proyecto por ejemplo el congreso del pasaje al acto asesino pues yo escribí mi texto y estábamos en pleno congreso y nos dicen va a haber libro de esto entonces todos los que escribieron su texto mándenlo porque va a salir libro entonces fue de órale escribí para un libro sin saber que estaba escribiendo para un libro sí sí fue como que oye órale qué padre este y le puse a ser de no no quiero es como que sí lo que sigue este porque como bien dice lo que es el late late y late porque no para pues es un latido que está y está y está y en un año generamos lo que tal vez en otras agrupaciones generan en 10 sí eso es muy cierto esa parte yo la he visto muy dinámica digo yo tengo poco de estar ahí con ellos pero me cuenta por ejemplo Sebastián Gutiérrez que es el vicepresidente que pues cuando comenzaron realmente con él eran proyectos esporádicos ¿no? de repente un ritmo a lo mejor no tan tan grande como el de ahorita entonces yo sí me subí al tren ya cuando ya estaba muy con un ritmo muy elevado vámonos de hecho es que eso fue lo maravilloso que tuvo este grupo o sea realmente uno se siente tan a gusto ahí se siente tan a gusto uno siendo uno mismo ahí que que fluye y van saliendo proyectos y van saliendo tertulias y van saliendo coloquios y van saliendo eventos este y van saliendo colaboraciones y van saliendo van saliendo cosas muy muy interesantes y todo mundo desde sus perspectivas pues va como que proponiendo oye un evento de aquí un evento de allá por ejemplo Héctor Gómez que trabaja con migrantes hay que hacer un evento de migrantes y el viernes que entra va a haber un evento de migrantes pues claro entonces es esta parte de que el arte no nada más este son unas cuantas personas el arte son todos porque este formamos algo que que tiene vida y que y que palpita y que está ahí y que se mueve y está en constante movimiento entonces este te digo el proyecto empezó este que obviamente pues yo yo era este como que espectadora al principio este empezó con algo que dijeron bueno vamos a ver qué tal arranca y demás pero este la pandemia sirvió para que nos fuéramos acostumbrando a los medios tecnológicos y a conectarnos por Zoom y aún ahora sí que unirnos claro es porque pues vamos realmente la semana que hay poco trabajo es un evento y la semana que hay mucho es casi diario un evento o sea entonces si es lo que vi y está increíble ¿no? está saturadísimo ahorita y esa parte es muy interesante ¿no? que el psicoanálisis no está vigente sí claro está súper vigente y al día ¿no? y eso pues lo comprobamos con la asociación con Cristina con Criba ¿no? ah sí que también siempre están haciendo proyecto las transferencias de trabajo que se tienen con Criba y que se tienen con la asociación de Manuel son como que este impresionantes porque es a lo que me refiero o sea no hablamos francés claro pero aún así existe la transferencia pues existe la transferencia de trabajo donde estás leyendo un texto y de repente ahí me pasó cuando fue el coloquio en Francia que que fue es que tu texto se parece al texto este de fulanita tal este que es francesa y que dio su texto en francés y que obviamente yo yo no tenía ni contacto con la persona que nunca había visto en la vida y es que llegaron al mismo punto este y es como que wow o sea es como que transpasa idiomas transpasa fronteras transpasa continentes este culturas y demás y es como que esto no se hubiera podido conseguir eso es lo interesante si si hace un año pasaditos Cristina y Sebastián no se ponen a hablar por teléfono es cierto y yo creo que lo que nos une digo tanto a Criba como late España late México es este el idioma del psicoanálisis no es decir el cómo entender los conceptos transmitir los conceptos porque no todos saben transmitir los conceptos no psicoanalíticos y eso es lo que Cristina comenta el poder tener la transferencia no y de hecho este antes de bueno y también durante el arte este a veces entro a eventos que son de otras asociaciones y que o inclusive de la asociación psicoanalítica internacional y es como esta parte donde ok o de la asociación donde yo estudié y es como que está padre esta chispa esta magia que se da en late como como que no la encuentro encuentro otras cosas que me gustan por lo mismo lo sigo haciendo pero no esta chispa este tan especial que se que se hizo en late pues entonces si es como que pues a seguir latiendo este y a seguir difundiendo porque sobre todo y a seguirnos retando porque si se hasta divertido se pone este cuando te metes en la piel de los personajes para los monólogos este cuando porque ya no nada más estás hablando de la persona te disfraces de la persona y y juegas a ser la persona o sea vuelves a jugar este vuelves a ser niño y vuelves a ser niño pero con los conocimientos que tienes ya de adulto entonces es como que si eso es lo increíble esa esa chispa que tiene la asociación que a todos la podemos sentir a pesar de la pandemia de la distancia y todo podemos sentir esa unión desde el psicoanálisis y ahorita que le comentas digo yo también participé en el de pasaje al acto asesino y pues tampoco sabía que ibas a ser este un libro y a mi texto lo referiré con mayor ahí fundamento entonces si este no yo cuando dijo yo escribí un texto para un congreso y va a ser libro ok si eso eso es lo interesante y lo que este la chispa que enciende no este late aparte Cristina es una fuerza de la naturaleza y es como que tiene una energía de que hagamos 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 generemos 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 este con la que conecto super bien claro eso es lo principal en ella ¿no? su carisma su personalidad y pues todo el conocimiento que tiene ¿no? ya pues muy bien ya para finalizar ¿algún comentario una frase final algo que nos quieras compartir pues que sigamos resistiendo que tal vez los tiempos no son los que hubiéramos querido pero no 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 todo es tan tan terrible podemos sacar cosas este que nos van a hacer crecer como personas y seguir buscando crecer seguir buscando generar claro eso es lo interesante de que siempre como hacía Jacks Lacan ¿no? somos seres en falta y siempre el deseo nos lleva a estar caminando ¿no? claro este y seguir avanzando y seguir creciendo porque no sabemos este quienes vengan detrás y posiblemente lo que el paso que nosotros estemos dando ahorita sea el paso que ellos necesitan para darnos adelante así es pues mucha seguridad si lo puedo dar si lo puedo hacer si me puedo brincar este si puedo hundirme si puedo salir del hundimiento o sea entonces eso seguir adelante seguir creciendo exactamente resistir para seguir coexistiendo pues muchas gracias por tu tiempo María Padilla espero tener una segunda entrevista contigo te agradezco mucho la oportunidad y pues estamos ahí en comunicación claro que sí un gusto hasta luego que estén bien